Más o menos lo vamos a explicar qué es lo que pasó ayer. En realidad ha sido un corte imprevisto, puesto que nos ha surgido en el día de ayer unas rupturas a última hora. Y bueno, hemos decidido cortar el servicio en el día de ayer a primera hora para poder solucionar, puesto que nosotros en esa zona, más que todo en el barrio San Agustín y toda la ciudad prácticamente, estamos teniendo problemas con las válvulas de estrangulamiento. Debido a que son válvulas muy obsoletas, muy viejas, teniendo en cuenta que esta red ya tiene aproximadamente más de 30 años, entonces ya no trabajan los mismos, las válvulas no cierran. Así que por ese motivo, siempre que tenemos problemas así mayores, optamos por cortar un par de horas el servicio y así andamos un poco más rápido, porque imagínense, si usted trabaja con el agua no es lo más aconsejable. Pero bueno, lo único que se demoró un poquito más de lo previsto, nosotros pensábamos que hasta antes del mediodía tuvimos algunos inconvenientes técnicos en algunas reparaciones que se han hecho, porque tuvimos tres reparaciones. Y bueno, pero todo salió bien, así que hasta ahora de las 13 horas, 14 horas, 14 horas más que todo, ya se restableció el servicio de agua potable. ¿Tuvimos dos cortes de luz desde la minera Lumbrera? ¿Desde Dacia aprovecharon esta oportunidad también para realizar algún tipo de mantenimiento? Sí, bueno, el tema de los cortes de energía, ellos los realizan el fin de semana, ¿verdad? Y nosotros, la gente de acá trabaja de lunes a viernes, y bueno, no podemos afectar, porque uno de los problemas de los presupuestos es que no hay para horas extra, entonces la gente no trabaja los fines de semana. Lo ideal sería eso, que cuando programar en forma conjunta con la empresa de energía, para que nosotros también podamos realizar algún trabajo que tengamos previsto, pero lamentablemente no nos coincide en eso. Así que bueno, pero la gente de que está afectada la atención de los pozos, de las perforaciones de cálculo que tenemos, siempre están atentas para cuando hay un problema de energía eléctrica, una vez que se restablece el servicio de energía, inmediatamente entran en funcionamiento las bombas. ¿Están realizando trabajos también de cambio de caños de cloaca en algunas partes de la ciudad? Sí, 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 ya hace algún tiempito atrás hemos realizado algún cambio de cañería, de una cañería también ya bastante obsoleta, teniendo en cuenta que en la zona de Santa Rosa, donde en realidad desde allí se comenzó a trabajar todo lo que él ha tenido ya de colectores de cloaca, allá por el año 90 más o menos, se comenzó a trabajar de allí y bueno, en esa época todavía no salían los caños PVC, entonces se colocaban caños de hormigón comprimido y esto con los mismos ácidos, con los mismos, este, todos los desechos de cloacales se fueron desintegrando, se fueron desarmando los caños, por decirlo así, y nosotros hemos tenido que cambiar en la cuadra, hemos tenido que cambiar más precisamente en la calle Güemes y 2 de febrero, allí, bueno, los vecinos tenían series inconvenientes porque ya teníamos obstrucciones permanentes, así que hemos cambiado ese tramo que es cerca de 70, 80 metros, se lo cambió, bueno, nosotros hemos realizado los trabajos necesarios, hemos llegado a un acuerdo con la municipalidad para que ellos nos aporten la mano, es decir, la maquinaria, la máquina para poder cavar, y bueno, posteriormente también iban a hacer las reparaciones de la calle en esa zona, así que bueno, algunos vecinos creo que están medio molestos por el tema de que el agua cuando llueve, ahora más que todo, se emposa mucho el agua ahí, y esto dificulta y molesta porque los mosquitos y todo, así que por ese motivo esperamos que la municipalidad ya se encargue de, ya saben, no creo que estaban esperando algún tipo de material para poder empezar con los trabajos ahí. Con respecto a las facturaciones, DASI por el momento no las está emitiendo. No, 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 salió una sola facturación, una sola emisión emitida durante el transcurso del año, y posteriormente a eso no volvieron a salir. Por eso nosotros le estamos pidiendo a la gente, a toda la comunidad que se acerque por esta oficina, que vengan munidos de alguna factura, cualquiera anterior, cualquiera, es a los efectos de poder agilizar el trámite, viniendo ya con una factura, inmediatamente ven los estados de cuenta y se les informa inmediatamente que es lo que están debiendo y se les da algunas facilidades que puedan pagar. Bueno, eso, principalmente, no obstante eso, nosotros si alguien nos puede traer la factura por cualquier motivo, nosotros tenemos los registros, ¿me entienden? Simplemente les decimos esto para que se agilice la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!